Hola Juan Campos Si se marchó, se muera Dios Que se vaya, que se vaya Si se marchó, se muera Dios Que se vaya, que se vaya Amores hay, cariños hay Todipitos traicioneros Amores hay, cariños hay Todipitos embusteos El agua es el lugar Solo sabe mis sufrimientos El papaya es el lugar Solo sabe mis tormentos Llamo aquí, llamo allá Sin que nadie me conteste Miro aquí, miro allá Porque nadie se aparece Miro aquí, mozito vio Miro aquí, mozito vio Miro aquí, mozito vio Hola allá Miro aquí, mozito vio Si se marchó, se muera Dios Que se vaya, que se vaya Si se marchó, se muera Dios Que se vaya, que se vaya Miro aquí, mozito vio Amores hay, cariños hay Todipitos traicioneros Amores hay, cariños hay Todipitos embusteos Miro aquí, mozito vio 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 Gracias por ver el video.